Muy bien, aquí don Anónimo o doña Anónima, no sé, desde México, me gustaría ver cómo Jonás inicia este tema, porque está muy interesante. Me despidieron del trabajo hace un año y medio. ¿Se puede orar y ayunar para conseguir un nuevo empleo sobre la licenciatura que estudié? ¿Cómo se hace y qué se puede lograr con eso? Jonás, ¿qué le dirías? David, por supuesto que se puede ayunar y pedirle a Dios por eso, y específicamente si usted lo que quiere es en la licenciatura, dijo, de lo que había estudiado. Pero año y medio, yo diría, yo diría, hay que unir al ayuno, y ojalá que no sea por falta de fondos para poder comprar la comida, ¿verdad? Sí, es obligatorio, o sea, yo uniría al ayuno y a la oración, yo uniría a una acción de salir a buscar trabajo en lo que sea, empezar a tener una vida productiva en lo que sea. Y lo he dicho siempre, si no le quieren dar el trabajo, vaya y ofrezca, año y medio. Imagínese que usted pudiera ir a una empresa y decirle, mire, yo le trabajo un mes, yo soy un experto en esa área, yo esto fue lo que estudié, saqué mi licenciatura, quiero demostrarle mi capacidad. Ustedes me necesitan a mí, entiendo que no andan buscando, entiendo que no me pueden pagar, pero déjenme un mes, dos meses, yo voy a venir, voy a ser puntual, voy a mostrarle lo que yo sé, voy a transformar este lugar. Y trabaje gratis, tiene año y medio, que viendo tele, ¿qué ha estado haciendo? Año y medio, vaya y trabaje gratis para una empresa y usted va a ver que la contratan después. Los que han venido, muchos de los que han venido voluntarios, que querían nada más venir a aprender de control master, de computador, muchos de los que han venido voluntarios, hoy están trabajando en enlace. Roger, tenés un sobrino, ¿verdad? Que creo que en algún momento fue el consejo que Roger le dio y resulta que hubo que contratarlo, ¿verdad? Entonces, vaya, vaya y trabaje gratis y verá que, ¡ayú, trabaja gratis! Una vez tuvimos una compañera de trabajo que hacía muy poco trabajo, pero era la jefe y teníamos una compañera que hacía todo el trabajo y no era la jefe. Y la jefe ganaba por aquí, ¿verdad? Y la muchachita ganaba por aquí. Y entonces, yo digo, esto no está bien. Entonces, yo hablé con la jefe y le digo, yo, vea, ¿será que te podemos despedir, recontratar con otro salario? Te vamos a rebajar tanto el salario, si usted quisiera, ¿verdad? Bajarle tanto el salario. Y yo eso se lo doy a la muchacha porque está haciendo un excelente trabajo. Yo aquí no trabajaré por un peso menos. Ah, bueno, está bien. Entonces, hubo que despedirla, ¿verdad? La otra pasó al puesto que tenía y aquella se quedó como tres años sin trabajo. Pues vino a venir, ¿verdad? Como que mandaba recados de que si podía volver y ya con... Ahí negociamos, ahí hablamos, pero no trabajaba por un peso menos, ¿verdad? Entonces, seamos inteligentes, vaya y ofrézcase y verá que rapidito la tienen trabajando o lo tienen trabajando. Excelente. Sí, varios compañeros aquí han hecho eso y de verdad aprenden el oficio y ya después se vuelven necesarios, gracias a Dios. Don Josué de Honduras, hablando de personas que buscan consejería en esa área, dice, ¿cómo puedo orar para que Dios me muestre qué quiere que yo haga, si pastor o músico? ¿Qué le diría a usted, pastor Orlando? Sí, bueno, yo primero, yo sé que ustedes todos acá en este panel tienen buenas contribuciones ahí. Yo les recomiendo, no les recomiendo a nadie que sea pastor a menos que usted tenga una revelación del Señor Jesús. Yo le invito, como es el oficio del profeta del que hablamos aquí anteriormente, en Efesios capítulo 4, el Señor Jesús es quien llama estos oficios. Entonces, para mí ahora mismo a esa persona, usted no tiene esa claridad, no se meta. El pastorado es un ministerio peligrosísimo cuando se hace mal y cuando se hace sin llamado y sin equipamiento. Entonces, veo a una persona que está tratando de comparar ser músico con ser pastor y para mí es, siga orando. En mi sentir, si Dios lo estuviese llamando a ser pastor, ya usted lo supiese de hace mucho, aunque fuese músico. Por otro lado, haga trabajo pastoral, porque si tienes una inclinación hacia las ovejas, en la iglesia donde estás, te dedicas completamente a la obra y la posición que tienes, dale lo mejor como músico y deja que el Señor abra el camino y sigue orando. Apégate a tu pastor, porque una manera es, apégate a alguien que te enseñe el camino. Entonces, te veo titubeando, tratando de ver qué es lo que sigue orando y métete en la iglesia y comprometete en la posición que sea hasta que el Señor te llame. Y cuando el Señor te llama, vas a saber. Pero ahora mismo no estás en esa posición. Yo creo que no tienes el permiso de Dios de meterte al pastorado. Ya músico, yo en este momento, les pregunto, yo en este momento le digo a la persona, salvo que plantearan mal la pregunta, si no sabe si ser pastor o si ser músico, no sea ni pastor ni músico, por favor, me parece a mí. Estoy de acuerdo con esa declaración. Es que yo creo que uno no es que esté en su casa y un buen día se levantó y dijo, voy a ser pastor. Yo no creo que así suceda. Yo creo que nosotros entramos en una comunidad, en una iglesia y es la iglesia, son los pastores, las personas que están, digamos que dirigiendo, las que encuentran las características de las diferentes personas y es allí donde uno se va desarrollando. Y eso es poco a poco, eso no es en ocho días. Es un trabajo constante, continuo, donde hay gente que lo está viendo a uno y ellos por fuera ven mucho más el llamado y ellos son los que de alguna manera llevan a la gente o a la música o al pastorado. O sea, yo pienso que hay que estar muy firmes en una iglesia, es la iglesia la que se encarga. Y son dos áreas en las que se requieren esfuerzo, dedicación, trabajo para ser bueno en lo que se hace, porque para ser pastor también necesita conocer de la palabra, necesita dedicación. Y para ser músico también, tiene que ser un buen músico para que dé calidad. Aquí Doña Soribel de Venezuela, dice Pastor Juan Carlos, mi pregunta es, si nuestro Señor dice que hay que orar el Padre Nuestro, ¿por qué se ora de otra forma? Dios Jesús fue, Mateo 5.13, vosotros pues oraréis así, y citó al Padre Nuestro, Padre Nuestro que está en los cielos. Jesús, y había hecho una advertencia, que no oráramos como los hipócritas y que no oráramos para ser vistos por los hombres, que no oráramos como los gentiles que piensan que por su palabra ya se han escuchado. Jesús nunca dijo que ustedes tienen que orar así, literalmente, repitiendo estas palabras que les voy a decir. El Padre Nuestro, les voy a decir los santificados, sea tu nombre, y esas seis peticiones que Él pide. No dijo Jesús eso. Jesús ha quedado a advertir de no repetir por repetir, de no creer que por la palabra ya nos van a escuchar. Yo creo que Jesús lo que nos dijo fue, este es el modelo de lo que tiene que constituirse una vida de oración entre ustedes y el secreto, el Padre que ve en los secretos, que le recompensará en público. Entonces, yo no veo problema en decir el Padre Nuestro, a veces lo leo y lo digo y lo creo, hago esas peticiones mías, pero creo que ese es el modelo, orar al Padre por mis necesidades, por su gloria, su voluntad, su reino, su nombre, por lo que yo ocupo, el pan, el perdón y que me libre la tentación. Y esas cosas las puedo pedir, en algún momento pido algunas más, a veces pido más el pan, ¿verdad? Como estoy aquí, el pan lo pasé comprando, ¿verdad? El pan nuestro de cada día lo pasé comprando. Pero yo sí creo que Jesús no nos dijo en ningún momento, y ustedes repitan esta oración, sino que este es el modelo de la oración y por eso nos vamos por esa línea. Es una oración, modelo a seguir, y es palabra de Dios, se puede citar literalmente sin problema y creer lo que ella dice. Pero tan efectiva es, digamos, si alguien lee el Padre Nuestro y como dice usted, lo ve, lo cree, arde su corazón al leerlo, ¿verdad? Y otra que también nada más está, aunque no sea el Padre Nuestro, pero hablando y hablando y hablando sin conciencia. No, Jesús lo había advertido, de que no penséis que por sus palabrerías, correcto. Usted podría convertir, aunque esto suene feo, el Padre Nuestro en vana repetición. Usted podría convertir en Padre Nuestro en una vana palabrería, porque no sale de su corazón, sino que solamente lo está diciendo mecánicamente. O no el Padre Nuestro, puede ser otra palabrería. O cualquier, un Salmo, por ejemplo, el Salmo 23, que es tan hermoso, ¿verdad? Lo puede convertir en usted, nada más lo está diciendo por decirlo, el Salmo 91, que es muy común. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás sirviendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.